no me gusta pero no me gustan estos rolos pero 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 solo para no hacerla sentir mala visita el hombre que quiere conservar todo te gusta la comida amor si te gustó te gustó los errores no quiere conservar el matrimonio valiendo a la tratado diferente y en la noche le paga mejor para la pastora este visita no le hicimos descuadra vamos con la jenny mejor no logramos el propósito a hacer que se vea cómo huele hola nayeli permiso por favor qué está haciendo aquí qué es eso no está bueno y vamos a tocar la campana lo toco yo henry no pero no el tuyo como mira que ir viendo está el agua y no aprendido a la campana vayan a la campana y sobre campana las altan 5 para 12 ¿Lo toco usted o lo toco yo? Tóquemela Vaya, miren De lo que falte le vamos a ir pegando parranda a nosotros Ajá, que llega el último La pobre de la Nayeli está nerviosísima Se le echa de miedo Está casi, casi Imagínense que dice que tiene que estar tapado Porque del principio No, eso lo está haciendo para que no miremos No Si es que no está ni helado El agua, ni caliente Nada, y mire Estaba pegada con la de agua Ya echó el arroz Tenía que haber Tenía que haber usado Carne de pechuga O de cuadril, algo así No que la pierna La becilla le echó agua a la ropa Ah, vamos a ver eso ¿Qué hizo el arroz? ¿Cuál otro? El otro arroz Porque yo creo que lo cambió No creo que la... No, si desde el final la agarró del... Pero del amarillo Del amarillo El amarillo lo dejó y agarró el del morado Entonces, ya le echó Imagínense Vamos a ver qué tantas ruedas Vamos a ver Vamos a ver A ver si no se regaló Desperdicio va a ser Vamos a ver el arroz El arroz ¿Dónde está la becilla? Vamos a verle Y que la Jenny que se ha hecho Ya no he visto La Jenny La Alejandra fue el año pasado ¿Qué? ¿Será que iba a cocinar la Alejandra? Miren Miren Ahí es cocinado de seguro Se va a limpiar Ya quédense en la oficina Ya fue tres veces al baño Pero la verdad y la veo ¿Y será que? ¿Tiene nervios? Va a cocinar pata y va a quedar maldito Miren Miren Ella va a ser el... ¿Cómo le dice? 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 Cállese Cállese Lo que me ha guiado Era una bicha que se ha puesto redescilla O algo Miren A la Johanna ¿Se acuerda? Ey, Diablo Chuga ¿Se acuerdan el drama que hizo Cuando le leo un pelo en la comida? La Johanna ¿Cállese al mosquil? Cállese Hay que ver ahora a Johanna Qué tan saludable Es para... Para... Tan... Tan delicada es para cocinar Hasta hicieron Con cambiar el plato Por un pelito En las papas En las papas En un restaurante La Johanna, papá La Johanna Pero no vengan a ser los pelos de allá Porque yo... La asegura que ahí no le importa Le aseguro eso yo Le aseguro Que tenga peluda la babosada Eso se lo puedo asegurar yo al 100% Papá Pero allá un pelito de la cabeza Papá Ni siquiera era de la otra lado No se molestó Ya ahorita dejarme el plato Sí, ya lo quita ella Sí, sí Qué mal servicio Que no había comido bien Que de último Se me quitó el hambre Que no sé qué Que a mí un pelo en la comida Me da asco La Johanna, papá La Johanna La que es tragada Se hace los pelos Imagínese Está como que el Alejandro Dijera lo mismo que no Vamos a preguntarle a Alejandro Alejandra 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 No me diga que usted está yendo al baño A cada rato a lavar las verduras Que está utilizando No, no Me fui a la de las manos Porque me sentí un moco Porque Porque dicen de que usted ha pasado Sol en el baño Tres veces Qué buen dato O sea Normalmente cuando estamos grabando Te vas para el baño rápido Pero ahora que estás cocinando Y en el baño vas a pasar ¿Alcanzaron esto? Antes de la grava Yo creo Alejandra Una pregunta Dígame Ok Si vos vas a un restaurante Y te sale Y te sale un pelo en la comida ¿Qué harías? Comérmelo ¿El pelo? No, 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 no Pues sí Porque es verdad Que cuántos pelos se tragan A veces se tragan Exacto Aquí se tragan Por ejemplo Es que le estamos contando Mire Allá en Ecuador En Ecuador En Ecuador La Johanna Le salió un pelo en la papa ¿Qué cree que hizo? Llamada a la meser Le dijo Mire Cámbienme el plato Y estamos hablando La Johanna Y estamos hablando De que Cuando la otra anda Peluda La costa Así Ahí toca Y ahí Si hay un montón De pelo ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí Es como que usted Por eso le pregunto yo a usted Porque Dije yo ¿Qué tal Y la Alejandra También es delicada No hay que acomodar No hay que acomodarse No hay que acomodarse Al tiempo A veces va a andar bien Y a veces va a andar Y a veces va a andar Exacto A veces Ni tiempo Para eso queda A veces Ni tiempo Para eso Queda Verdad Exacto Se descuidaba Una semana La Johanna La guerrera Sí La Johanna La Johanna La Johanna La carrera De estómago sensible ¿Hemos cambiado? Ay sí Es que uno cambia Papá Cambia Porque cambia ¿Qué tal ¿Qué tal Johanna? Todo cambia No Johanna No Johanna Vos eras la de eso Sí Aunque no lo crea Aunque no lo crea Primero Dios No salgo Un pelo Y esa comida Yo creo No somos iguales Johanna Y esto no tenemos Que andar conmigo No Exacto Por eso le hicimos A usted La pregunta Primero Es que vaya Te voy a enseñar Cuando te vuelvo a pasar Eso Con los echupas Nada más Ajá Exacto Exacto Vaya Yo no le hago Un chupetón Johanna Nos fuimos Fuimos a salir Primero de la duda Con Alejandra ¿Verdad? ¿Por qué? Pues sí Es la misma ¿Qué se puede decir? Sí ¿Bando? ¿Del mismo justo? Del mismo Exclusividad Del mismo equipo Estamos relacionados Del mismo crío Con el mismo género Con el mismo género Ajá Vaya Entonces Chivoba ¿Se acuerda usted El teatro El drama Que hizo Por un pelito En unas papas? Ajá Entonces ahorita Estamos viendo Mire cómo anda El lampelaje Imagínese Y ese pelaje Le viene de caer aquí ¿Qué va a pasar? Ajá Imagínese Ajá Vamos a hacer drama Yo creo que ustedes No, no, no Claro que no No, no Claro que no No No, no Claro Por mí la pelusada Le puede echar ahí No Solo lo puedo Me iba a cortar Y para adentro Vaya Entonces Usted Asquerosa Entonces Estamos preguntándole Alejandra A veces Cuando no ha quedado Tiempo Y hay muchos pelos ¿Qué hacen? O sea Ajá O sea Cuando Cuando ¿Qué hacen? Pues ¿Será que ¿Será que los hace A un ladito? ¿O se abstiene a uno? Que todo el tiempo Andan así pues Imagínese El hombre también Uno está ahí No creo que Julián Hubiera Asiado Julián Que si vamos Hablando Ajá Exacto Exacto Pero bien Pero bien No Pero 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 es que Igual Como estamos Hablando Con Alejandra Y ella Dice No Dice Es que A mí También Me han tocado Personas Anciadas Pero A veces También No ha quedado Tiempo Pues Sí Entonces Uno Lo que hace Es nomás Apartarlo Para los lados Apartarlo Para los lados Y Anda Cansado Ajá Exacto Entonces Dice Que Miren Como ella Andaba Dice Cuando le queda Uno En el bra Que dice Que No Así Miren Solo Así Le hace Y se lo Saca Otra Sigue Con La Camisa Yo Lo Dudo Yo Lo Dudo Le 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 Un Y Sigue Cochino Se Siente Uno Como Que Ha Pasado La Boca Por Una Lija Vamos 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 A hacer Una Encuesta De Hombres Va Porque La Lejana Digo La Johanna Prácticamente Es Lo Mismo Encuesta De Hombres Porque Ella Dijo Que Nunca Le